Soy Luz Helena Coloma, exconcejal de Quito, candidata a la Alcaldía por la Alianza Va Por Ti. He servido a la ciudad alrededor de 20 años en diferentes posiciones. Creo que es hora de una mujer en la Alcaldía de Quito. Y ahora me voy de Poli TikTok con Extra. Me imagino que son varios, desde los amortiguadores, la suspensión, inclusive problemas eléctricos porque a veces se desconectan alambres. No soy mecánica, pero supongo que son varios. Es un desastre que la vida esté en estas condiciones. Algunas parroquias tienen mayor incidencia que otras. Recuerden el último informe, está Iñajito, está Chimbacalle, está La Magdalena, está La Roldós. Hay algunas que tienen mayor incidencia y eso varía. También se mueve en el tiempo, pero hay que tener esa data clara y actualizada para tomar acciones específicas en esas zonas más calientes. Vigilancia, coordinación especial con la Policía Nacional, monitoreo con drones de esos espacios en ciertas horas más complicadas, cámaras de videovigilancias conectadas a un sistema de monitoreo, coordinación efectiva con el ECU-91 y la Policía Nacional, etc. Creo que Quito merece y exige un acuerdo de mínimos. Hay temas que no pueden postergarse. Y creo que la transparencia de los debiles que ahora manifiestan su preocupación por Quito en campaña y manifiestan ciertos diagnósticos y formas de actuar, tiene que hacerse real a la hora de votar. Tiene que hacerse real a la hora de actuar en el Consejo. Yo creo en el diálogo, creo en el encontrar acuerdos comunes sobre problemas que nos afectan a todos y que son de la ciudad y que no son para resolverse con aplausos al alcalde. Son problemas para resolverse porque la gente necesita que se resuelvan. Entonces me parece que es importante menos protagonismo y más acción. El diálogo, los consensos, fui parte de un consejo que no tenía mayoría el alcalde, el de Paco Macayo, y aprobamos todo por unanimidad. Con un liderazgo claro, con la decisión, obviamente, de no hacerlo, con la transparencia hacia la ciudadanía, de que se exprese claramente quiénes ocupan qué puestos y cuáles son sus cualidades técnicas para hacerlo, con la decisión política de la honestidad en la gestión pública. La ley te da de públicos, no puedes simular alianzas estratégicas para entregar a dedo contratos a tus panas. Hay procedimientos claros de contratación pública que deben ser equitativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!